Música Los conductores de programas desde casa de Ecoavisa Internacional fueron los padrinos de la inauguración de la oficina de Gran Noble Entertainment Estamos aquí con nuestros amigos de Ecoavisa Internacional que vinieron a la inauguración de Gran Noble Entertainment Cuéntame María Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien Ahora, ¿cuánto tiempo te vas a quedar aquí en los Estados Unidos? Me voy a quedar hasta el próximo miércoles Dios mediante ¿Vas a estar en el gran evento de Gran Noble Entertainment el día de mañana? Voy a estar mañana, Dios mediante, compartiendo con todos los hermanos ecuatorianos que están aquí y obviamente pues muy agradecida con la familia de Javier Gran Noble y toda su empresa Por supuesto que sí, vamos a ver, aquí está Bolón Me contaron que te iban a recibir en el aeropuerto con parquetas de Te amo, bienvenido Hasta la ferry ¿De verdad? Sí, se inundó eso de pancarta, de señales de humo habían artísimas Uy, pero yo no las logré ver hoy No, imaginaria Javier no sabes cuántas Un placer A ver, Olguita, cuéntame, bienvenida ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te parecieron las oficinas de Javier? Lindo, la verdad que un buen emprendedor Le deseamos todos los éxitos del mundo y estamos aquí para apoyarlo y pues el día de mañana estar ahí en el shooting park En el reventón del día de mañana Así es, el día de mañana los esperamos Claro que sí Marc El salsero de la historia te dicen ahora Wow, así estamos, así estamos Cuéntame un poquito de tu trayectoria Bueno, comentarte Empecé en España desde muy pequeño viniendo de Ecuador y ahora estamos acá trabajando un poquito más fuerte con Gran Lombo de Tchemen esperando que vengan cosas buenas en el futuro ¿Mañana? ¿Tu presentación? ¿Qué nos espera? Mañana les espero un montón de salsa fuerte ya no solo con Raulín Rosendo con nosotros también y muchos talentos tanto nacionales como internacionales Qué bueno Javier, el gran empresario Cuéntame Qué orgullo tener tus oficinas ya, ¿verdad? Gracias a ustedes por venir y dar cita esta noche y aquí estamos compartiendo con todos ustedes Y de tener el apoyo de tanta gente que te quiere Sí, de eso siempre de hecho son las mismas personas que siempre me apoyan y gracias a Dios pues ellos nunca me abandonan Es un nuevo reto que emprenden Si no fuera por él yo creo que no sería capaz Tengo que darle gracias a Dios cada día a él, a su familia a Frankie y a Lázaro Y nuevamente a Dios por haberme dado la oportunidad de tener en mi camino una tremenda dama Una mujer emprendedora, luchadora que no se cansa Más vale, ella me vence en muchas ocasiones porque tiene unas baterías de tratamiento Los integrantes del programa desde casa agradecieron el caluroso recibimiento Para nosotros también es una gran satisfacción el gran paso que está dando no solamente mi amigo nuestros amigos Rosita y Javier junto a lo que emprende Granola Entertainment con estas oficinas Gracias por todo el trato todo el apoyo y la confianza en nosotros por habernos traído y poder hacernos parte de lo que estamos viviendo con todos y cada uno de ustedes Bueno señores, qué más decir otra vez Javier, nuevamente muchísimas gracias desearle el mejor de los éxitos y pues estamos aquí para apoyarlo y cuando usted quiera Es la primera vez que yo vengo invitada por los compatriotas ecuatorianos y estoy muy agradecida y muy bien y estoy muy gratamente impresionada del cariño para la presentación Yo le decía justamente el día de hoy a mi familia nos hace y me como una reina una reina así nos tratan y es tan bonito sentir el cariño porque es la retribución a nuestro trabajo nosotros lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño que este camino va a ser el primero lleno de éxitos y bueno que se sigan manteniendo así con los corazones que tienen con maravillosas personas ¡Oh, nice! ¡Bravo! ¡Salud! 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 ¿Cómo explica que te quiero? He de sonrillo y muero al verte pasar ¿Cómo explica que te amo? Si no pudiste enviar ni lo serás jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!